Hola, hola amigas y amigos, Dios me lo bendiga en esta tarde. Aquí saludándoles a su amigo Dali Suculenta y traiéndoles un video más donde quiero hablarles de esta belleza de acá. Quiero hablarles de esta belleza, amigas y amigos, cómo es que se ha puesto así de grande y de hermosa. Miren, esta suculenta está grandísima, miren mi mano y mirenla a ella cómo se ve. Se ve grandísima. Y pues pronto lo vamos a estar sacando de acá. Me encanta esto, miren, esto rosadito que se ha hecho. Me encanta cómo viene la forma de sus hojas y sus hojas pues es... Miren, sus hojas son anchas. ¿Sí pueden ver la anchura de estas hojas? Pues yo quiero hablarles en el día de ahora de estas suculentas que les voy a estar mostrando. Pero antes de comenzar, sean todos bienvenidos a este canal de Odali Suculenta. Sean muy bienvenidos. Y gracias por esos comentarios, por esos like que ustedes siempre dan a este canal. Y pues vamos a iniciar sobre estas bellas suculentas. Cómo es que Odali las cuida, cómo es que Odali las tiene. Y pues acompáñenme. Vamos a ver y a escuchar pues cómo es que yo cuido mis plantas. ¡Vámonos! Bueno pues amigas y amigos, aquí tenemos esta hermosa agaboide. Esta es una agaboide muy preciosa. Miren, me encantan esos colores que están tomando. Ahora que está el frío, ellas toman un color hermoso. El piquito se vuelve rojito, miren. A la orilla se vuelven rojita también. Miren qué hermosos estos colores. Estas agaboides crecen no tan lento ni tan rápido, sino que así van ellas porque esta estaba más pequeña cuando yo la trasplanté aquí. Esta agaboide está bien chiquitita. Estaba bien pequeña. Ella no, o sea, la agarré bien pequeña. Y se ha crecido de una manera exagerada, miren. Se ha crecido bastante y me encanta, me encanta porque es una suculenta que tú no tienes que andar encima de ella. Tú no tienes que andarla contemplando. Es una suculenta muy agradecida. Lo único, el cuido que yo le doy a ella es de siempre mantenerle lo que es sus hojas limpia para que no te agarre cochinilla. Y también, como ahorita, sus hojas están algo delgadas. ¿Por qué? Porque ellas necesitan agua. Pero como estamos en tiempo de frío, yo no puedo ahorita estarle echando agua. Sino que pues ya solo falta un mes para que se vaya el frío aquí en este lugar. Y pues ya no es de tanto cuidado que digan. Y pues sí les voy a decir, les he hecho el humo de lombriz o también les he hecho, preparo yo la cascarilla de huevo. Preparo la cascarilla de naranja, dejo que se seque y la preparo. Hay un video aquí en YouTube donde yo pues lo tengo allí, donde yo estoy preparando todo. Y lo que hago pues es este, revolverlo después para luego pues echárselo por encima a ella. Y como pueden ver, está saludable, está sana y está hermosa. Entonces la gavoide, cada cuánto yo estoy regando esta gavoide. Pues no tengo un tiempo que se diga así que la voy a estar regando, digamos ponerle cada dos semanas. O cada vez que llueve, pero cada vez que llueve, cada vez una vez al mes o dos veces al mes. No, entonces yo agarro agua llovida. Yo no la riego con agua de la llave, sino que agua llovida. Y vengo yo y ya la riego. Pero ojo, el agua yo no se la echo acá arriba porque puede embolsarse acá. Y puede ir pudriendo lo que es el tallo y pudriendo la planta. Y ustedes saben que una planta que esté podrida no se recupera. En cambio una planta que esté deshidratada como esta sí se recupera. Porque la ponemos en un balde con agua y la ponemos a hidratarse. Y ya pues ya se recupera, pero cuando dicen a podrirse se pudren y ya no se recuperan más. Y pues esta suculenta, pues esta gavoide, pues no es difícil de cuidar. Solamente la pongo allí, le echo lo que voy a echar y ya la dejo solita que vaya creciendo. Y me agarra cochinía. Sí, algunas agarran cochinía cuando no le damos lo que ella necesita. Como por ejemplo, ustedes saben que la cochinía, pues aunque la suculenta no necesite, siempre se pega. Esa cochinía es terrible. Y pues yo lo que hago es que siempre mantengo el alcohol, senonepril, algo así. Lo mantengo ese alcohol y siempre le ando regando. Siempre le ando regando porque, bueno, las hormigas siempre suelen andar repartiendo la cochinía. Como se rean la cochinía por medio de las hormigas. Las hormigas siempre las andan regando todo. ¿Por qué? Por la melaza que ellas tiran. Y miren, de esta manera es como se mire esta agaboide. Sus hojitas están para abajo porque ellas necesitan agua. Necesitan un poco más de agua. Y cómo podemos reproducir esta agaboide. La agaboide, podemos reproducirla también. Bueno, la verdad no he probado por hojas. En decapitaciones tampoco he probado. Así que no les podré decir. Pero ellas tiran sus hijitos porque ya les voy a mostrar. Pues miren, chicas, chicos. Ella, aquí tiene sus hijitos. Pueden ver esta. Aquí están sus hijitos. Miren, aquí trae un hijito. Acá trae otro hijito. Y por acá también traen otros hijitos que, pues, tengo que estarla sacando de acá. Por motivo de que, pues, ellos ya no caben ahí. Entonces, se puede... Por los hijitos los arrancamos y los ponemos en otra macetera. Ya vamos a tener más hijitos de ella. Pero por hojas no he tenido yo... La verdad es que no he probado tan bien, pero creo que sí. Que por hojas podemos nosotros tener hijitos de ella, reproducción de ella. Miren qué hermosa se ve. Preciosa se ve, ¿verdad? Esta es otra. Es la misma gavoide. Que la he dejado ahí. Pues, las traje chiquitas, chiquitas. Y miren cómo se han hecho de grandísima. Esta es la machete, chicas, chicos. Esta es la machete. Y miren cómo está esta belleza. Ella crece con sus hojitas tipo monstruosidad. Miren. Acá tiene sus hojitas también adentro. Miren cómo viene. De esta manera. Así es como ella echa sus hojitas. Las trae todas como tipo monstruosidad. Miren. Esta es la machete. Está bien bonita también. Como pueden ver, sus piquitos. Aquí tiene tres piquitos. Crece bien diferente. Es una suculenta muy hermosa. Muy preciosa. No te exige nada. No te exige riego. No te exige nada. Es suculenta que no son tan exigentes, pues. Que no tienes que andar encima de ella. Para nada. Es otra que necesita agua también. Ya sus hojas están pidiendo que necesita agua. Y de ella podemos también propagarla por hoja, por corte también. Podemos tener de ella. Y esta suculenta, pues, no es exigente. Les voy a mostrar otra de esta misma. Cómo viene de monstruosa. Aquí tú puedes apreciar. Mira. Yo en esta... ¿Qué fue lo que pasó en esta? Creo que fue que a algunas hojas les cayó agua y se pudrió. Entonces vino mi hermana. Sacó todas las hojas que estaban acá alrededor podridas. Y miren cómo vienen. Están creciendo. Cómo han crecido. Miren cómo vienen. ¿Cuántas cabezas? Una, dos, tres, cuatro. Como cinco cabecitas que le vienen. Miren dónde nosotros podemos hacer tipo corte de ella y sacar la rosetita. Miren, es una suculenta muy hermosa. Pero muy hermosa. Que no te da que hacer también. No te da dolor de cabeza. Nada. Y sus hojas, como les digo, vienen tipo monstruosa. Todas sus hojitas y echan un color como tipo rosadito. Muy precioso. Miren qué hermosura. Esta también. Yo mis suculentas, cuando digo a regarlas, todas, a todas las riego juntas. Cada 15 días, cada dos semanas. Las estoy regando. Bueno, estas ya llevan tiempo que no las riego. Ya como un mes, mes de diciembre. Que no las riego. Me encanta cómo vienen sus hojas. Miren, ovaladas así de esta forma. Miren. Lo pueden apreciar aquí. Miren cómo vienen sus hojitas. Muy hermosas, chicas, chicos. Viene bien preciosa. Y estas, esta es una de las que yo voy a estar, pues, regalando en el en vivo que vamos a tener para este mes de febrero. Vamos a tener un en vivo. Y esta es una de las suculentas que vamos a estar regalando. No prácticamente esta. Otra, pero va a ser de esta misma. Tipo machete. Que, bueno, no sé si para México puede hacer envíos. Pero creo que sí para Puerto Rico. Creo que sí. No sé, para otros países. Si usted ha comprado suculenta aquí, avísenme. Y así, pues, tengo pendiente yo a qué país a la que le toque se lo puede enviar. Pero esta es una de las que voy a estar haciendo, regalando a las chicas. Vamos a estar regalando una suculenta de estas. Vamos a hacer tres. Voy a pedirle una a mis dos hermanas para hacer tres envíos a otros diferentes lugares. Y miren qué hermosa. Entonces van a tener una de estas en su casita. No se van a arrepentir de haberlas tenido. Una que dia fríe y la otra que la suculenta, pues, es bellísima. Como el cuido que yo les digo que les estoy dando, pues, lo básico, agua cada 15 días, agua llovida. Y cambio de sustrato, que apenas se lo hizo Noemí, desde que yo la he puesto ahí, ya hace como un par de meses. Y, pues, nada, chicas, nomás cáscara de huevo molida con naranja, con papa si tienen. Es lo que le he hecho sustrato, pues, orgánico. Y le he hecho también un poquito de la tierra de humo de lombriz. Pues, le he hecho también. Y miren qué es lo mejor, que le saca hojas variegadas también. Le vienen hojitas hermosas. Preciosa. Entonces, esto no quiere que nosotros pasemos encima también. Que pasemos encima de ella. Estarla ahí, pues, como otras suculentas que son bien tremendas. Cuando uno, pues, tiene que estar contemplándola, que no se mueran, que esto y que lo otro. Pero, pues, ella no es exigente. Para nada es exigente. Es muy hermosa. Miren sus hojas, cómo vienen. Bien bonita. Bueno, chicos, chicas, miren. Esta suculenta sí que no les sé el nombre. Si ustedes lo saben, me lo pueden dar. Me lo pueden regalar. Lo único que sé yo es que es una suculenta muy agradecida, muy hermosa. Con unos colores alrededor. Hermoso. Unas hojas anchas. Miren sus hojas, cómo son de ancha. Vamos a ver si la puedo arrancar una. No voy a poder. No voy a poder arrancarle. Sus hojas están anchas. Miren, anchas. Es una suculenta que te da hijitos. Podemos también tenerla en corte. También podemos tenerla en... Miren sus hojas que le digo. Sus hojas son anchas. Entonces, podemos tenerla también por corte, por hojas. También que te da hijitos. Y es una suculenta que no te da dolor de cabeza. No te da dolor de cabeza. Es tan agradecida que yo casi no la ando regando. No la ando regando, pues... Sé que necesita riego. Porque podemos ver sus hojas que están deshidratadas. Pero por el momento no la voy a estar regando. Porque también, pues... Como está frío y amaneció con el pasto. Pero bien congelado de hielito encima. Entonces, por eso no la estoy regando. Es una suculenta fácil para que te agarre cochinilla. Muy fácil. Esto es hongo. Esto de acá es un hongo. Que pronto voy a estarle echando un remedio. Y es hongo de la humedad. Por lo que está pasando. Pero no es un hongo malo que se diga, ¿no? Voy a estarle echando un remedio. Que ya cure a una también. Una gaboide. Y es una suculenta tan hermosa. Que mirad sus hojitas. Vienen pintadita. Color rosado. Hermosa, ¿viste? Vienen sus hojas también como tipo monstruosidad. Miren. No todas, pero algunas sí. Viene muy hermosa. Entonces, esta es una suculenta. Preciosa chica, chicos. Que no te da absolutamente nada de dolor de cabeza. Que deberías tenerla en tu jardín. O es que ya la tenés. Pero está bien, bien preciosa. Está muy bonita. Y pronto tengo que estarla sacando de acá. A ella la puse aquí. Y la puse sola. O sea, no tenía ni un hijito. Y pues como se ha crecido, se ha echado hijito bastante. Miren. Abajo tiene hijitos también. Y por eso voy a estarla removiendo. El próximo de ella va a ser el trasplante de estas bellezas. Porque pues no tengo sustrato ahora. Y miren qué preciosa. Ha venido el frío. Ha aguantado el frío. No se ha muerto. O sea, no se ha manchado. No se ha quemado sus hojas. Ella sigue en pie de guerra. Hermosísima. Muy preciosa sus colores. Es una suculenta que la tengo a semisombra. Sol filtrado. No la tengo a sol directo. Sino que sol filtrado. Y pues no he probado a tenerla en sol directo. Sino que tiene que ser un sol filtrado. Y el riego también. Como les digo. Cada 15 días la empiezo a regar. A modo pues que. Que este. No se vaya a echar a perder. Pero si necesita riego. Porque sus hojas ya están. Decaídas. Están tristes. Bueno. Seguimos con la otra chica. Chicos. Miren. De esta si me acordaba el nombre. Pero ya se me fue. Se me escapó. Se me olvidó. El nombre de ella. Y lo tenía pendiente. Lo tenía. Pero se me olvidó. Así que no voy a estar dando el nombre de ella. Porque se me olvidó. Es una suculenta hermosa. Ella suele mancharse así. No es hongo. Es mancha de las mismas hojas de ella. Es normal. Son manchas. Yo le digo pecas. Pecas rojas. Miren qué bonita está. Está preciosa. A veces es mancha de quemadura también. Que se quema. Cuando el sol le da directo. Ella se quema. Miren. Esta suculenta. Hecha. En el borde de las hojas. Hecha un colorido. Rosadito. Bien bonito. Su piquito también. Rosadito. Muy hermoso. Echa una flor hermosa. Pero yo la corté. Porque se me estaba llenando de. De pulgones. Y de cochinilla. Entonces la corté. Ya con ella. Tengo un buen rato. Tengo un buen rato con ella. No se me ha echado a perder. Necesita agua también. Y necesita nuevo sustrato. Y que la limpie. Que la limpie. Es una suculenta muy agradecida. Muy agradecida. De ella. Pues no he tenido. El privilegio. De que me dé hijito. O de que una hoja. De sacar de hojas. No he tenido el privilegio todavía. De ella padecir. Pero sí podemos decapitarla. Llena de decapitación. El tallo va a dar sus hijitos. Pero es una planta muy hermosa. Crece muy hermosa. Crece bien grande. Este no. Esto no es lo grande que ella crece. Aún crece aún más. Crece aún más de lo que está. Y este. Te agarra cochinilla. Como toda suculenta. Te agarra cochinilla. Pero no pasa nada. Si tienes pues. Lo que tú le echas para la cochinilla. Está bien preciosa. Miren cómo está. Igual la vengo a regar. Cada quince días. O cada veinte días. Ya tiene ya más de un mes y medio. Que no la riego. Igual que todas las plantas. No se han regado. Más de un mes y medio. Y cuando la riego. Eso sí. Me olvido decirles. Cuando yo riego mis plantas. Yo preparo el agua. No solamente el ingrediente es el agua. Sino que le echo otros ingredientes también. A el agua. Yo empiezo a preparar el agua. Para que ellas pues. Puedan este. Tener lo que ellas. Nutrientes que ellas necesitan. Es lo que yo hago con mis plantas. No solamente la riego. Con agua llovida. Sino que preparo esa agua llovida. Para que ella se ponga así de hermosa. Como va esta. Preciosa. Miren. Esta la tengo azul filtrado también. Azul filtrado. Y estas pequitas. Pues ya vienen siendo de ella misma. Están hermosas. Y algunas que son quemaduras. Preciosa. ¿No? Están divinas. Están preciosas. Bueno chicas chicos. Yo espero que les haya gustado este videíto. Espero que les haya gustado este videíto. De estas hermosas. Bueno pues chicas chicos. Espero que les haya gustado este video. De estas hermosas suculentas. Y que sean de utilidad para ustedes. Que lo hayan disfrutado tanto como yo. Porque en verdad pues. Cuando uno se sienta aquí. A ver estas hermosuras. Uno no quiere. No quiere este. Que quitarse pues. No quiere ni salirse de aquí. Y pues. Así es como están. Así como se han crecido. Como van de hermosas. Y anunciándoles pues el cuido. Que yo les doy. A estas bellezas. El cuido que yo les estoy dando. Es un cuido básico. No anda encima de ella. No me gusta la suculenta. Que me dé dolor de cabeza. Y pues nos vemos para el próximo video. Y que Dios pues siempre me bendiga. Mis señoras hermosas. Le mando muchos abrazos. Muchas bendiciones de parte de Dios. Amigas y amigos. Reciban las bendiciones de parte de Dios. Y Odali suculenta. Les va a seguir preparando pues. El próximo trasplante de esta belleza. De esta gavoides. Y de esta otra que está por acá. Porque esta pues la acabamos de trasplantar. Y nos vemos para el próximo video. Chao. Chao. Gracias.